Tras luchar un mes por su vida en la clínica Erasmo de Valledupar, falleció la tarde de este martes Carlos Javier Arias Amaya, luego de recibir un impacto por arma de fuego a la altura del abdomen. Arias Amaya se encontraba en dicho centro médico desde el pasado 29 de julio, luego de ser herido por una bala perdida en el corrimiento La Mesa, jurisdicción de esta ciudad. De acuerdo a lo narrado por la compañera sentimental del hoy fallecido, Carlos Javier se encontraba estacionado en su motocicleta comprando una comida en una venta de fritos, momento en el que sujetos armados, presuntamente en un ataque sicarial, dispararon contra la vida de Juan Alfredo Niño Trillo, quien departía en un establecimiento nocturno. Y en la huida, los sujetos siguieron disparando, alcanzando una bala a su esposo, quien se encontraba en compañía de su hija menor de edad. Cabe destacar que en el hecho, resultó herido de un tiro en el toras, el antes mencionado. Para el momento de los hechos, la familia del hoy fallecido hablaron con CNC Noticias y contaron lo sucedido, toda vez que la versión oficial de las autoridades cuenta que Arias Amaya se encontraba también departiendo en el establecimiento nocturno. Familiares de Carlos Javier Arias Amaya, de 34 años, quien lucha por su vida en la clínica Erasmo de Valledupar, presuntamente tras ser herido por una bala perdida el pasado sábado en el corregimiento azúcar buena jurisdicción de esta ciudad, le piden a las autoridades investiguen este hecho. Bueno, los hechos sucedieron que yo salí de la iglesia a las 7 de la noche, mi esposo trabaja en la vía, recoge las personas, trabaja en la vía limpiándolas, en la vía de la mesa. Él también sale a las 7 de la noche mientras recogen los conos y hacen todo eso. Llegó a casa, me quedé donde mi suegro esperándolo, que él llegara y organizara todo. De ahí le dije a él, amor, vamos a cobrar porque yo vendo revistas, catálogos. Le dije, amor, vamos a cobrar porque ya el lunes a martes ya me toca cancelar la revista. Salimos un momento, bueno, nos montamos con todos los niños, él llevaba a la bebé adelante, venía mi niño y seguía yo. Nos subimos en la parte de arriba del pueblo de la panadería hacia la policía, la parte de arriba, calle principal. Fuimos, cobramos, hicimos lo que íbamos a hacer y ya nos íbamos regresando hacia la casa. Cuando ya nos veníamos, la niña se antojó de un frito que estaba ahí, entonces le dedicamos a pararnos ahí para comprarle. Y en el momento cuando él está pidiendo, yo miro hacia arriba, o sea, donde están los estaderos. Y veo cuando, o sea, algo así como los disparos, o sea, se escuchan. Le digo yo, el amor, o sea, se están escuchando unos disparos. Y dice él, ¿a dónde? Yo le digo, allá arriba en el estadero. Yo le dije, ala, y eso seguro son las armas esas traumáticas que a la gente le gusta hacer esos disparos. Yo no termino de decir eso cuando otra vez se forma, otra vez todo el ataque, otra vez. Y yo le digo a él, no, amores, en verdad, porque viene toda la gente corriendo, vámonos. Le digo yo a él, vámonos, corre, corre, vámonos. Pero venía tantas motos, venía toda la gente corriendo a mitad de la calle que él se llenó de nervios porque llevaba a los niños. Él lo que hizo fue rodarse un poquito hacia adelante y nos orillamos a un ladito. Cuando en el momento del transcurso, el montón de motos, de carros, toda la gente que iba, yo nada más vi cuando el hombre alzó la mano. Cuando él alza la mano, yo dije, señor, mi hija, porque él la llevaba adelante. Yo lo que hice fue bajarme rápido y abrace a la bebé. Él le decía, amor, o sea, que nos escondiéramos porque de pronto podían seguir. Y él se baja de la moto, cuando se baja de la moto se agarra y hace la mano así. Es cuando yo me doy cuenta que él está herido. Yo le digo, amor, ¿qué te pasó? Y empecé aquí a gritar, que todo el mundo me ayudara. Pero en ningún momento estaba tomando, como dicen en las redes, como dijo el coronel, o no sé cómo se llama, no tenemos una amistad con el señor Juan. Se conoce porque obviamente vivimos en el pueblo. Y si él nos da un buenos días, se le responde como normal. Pero no estábamos departiendo con él. En mi esposa en ningún momento estaba viviendo con él. Como le digo, yo salía de la iglesia, él salía de su trabajo, nos encontramos, salimos. Y de una vez nos dirigíamos a la casa a descansar. Entonces sí me gustaría que las personas o los demás medios se retractaran de las noticias que están diciendo porque no fue así. Los médicos lo que dicen es que ese disparo que le dieron prácticamente es un disparo mortal porque le afectó cuatro órganos que fue el hígado, el páncreas, el vaso y el estómago. En este momento prácticamente es un milagro de Dios que mi esposo todavía los días que llevamos esté aún respondiendo. Entonces pedirle a la gente que por favor me ayuden a orar. Yo quiero que mi esposo salga rápido de esto porque somos inocentes. Nosotros no estábamos haciendo nada malo, salimos simplemente a nuestra vida, a hacer lo que nosotros hacemos. Y no tenía por qué pasarnos esto. Mucho menos a él que es una persona tan buena. Tan buena porque si usted va a ese pueblo y pregunta desde el comienzo hasta el final por ese hombre nunca le van a dar una mala respuesta. No bebe, no es mal amigo, no es mal hijo, no es mal padre, no es mal esposo. Al contrario, es un excelente hombre que estamos esperando con ansias aquí todos. A mí solamente me, yo nada más declaré con la Sijín. Ellos me llevaron al comando de la policía y yo declaré lo mismo que estoy diciendo aquí. Más nada, no entiendo por qué el comando de la policía dijo que fue en cosas de familia, problemas familiares, cuando a mí la policía no me tomó declaración. Ellos estaban aquí pero a mí no me tomaron declaración de nada.